Las autoridades en México dieron un duro golpe a un cartel denominado como violento y sanguinario. Hola, ¿qué tal? Yo soy Teresa Rodríguez. Y yo soy María Elena Salinas. Muy buenas noches y bienvenidos a Aquí y Ahora. El arresto de Omar Treviño, líder de los Zetas, es el nuevo logro de la campaña contra el narcotráfico en el vecino país. Carmen Escobosa nos cuenta sobre el operativo que puso al llamado Z-42 tras Las Vegas. El municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, México, alberga a muchas de las familias más ricas de México y América Latina. Aquí es común ver residencias hasta con su propio helipuerto. Hay una fuerte seguridad y se respira tranquilidad. Aunque hace unos días esa tranquilidad se vio perturbada. Y al abrir el portón y salir mi carro fue cuando vi todo este convoy y tantos elementos del ejército que pensé como era una imagen como de Afganistán. Y es que justo frente a su casa ocurría lo que pocos hubieran imaginado. Detuvieron a Oscar Omar Treviño Morales. Elementos del ejército, la marina y la policía federal sorprendieron en plena madrugada al temido líder de los Zetas, Omar Treviño, en lo que dijeron era su residencia. Hablar del Z-42, como lo llaman, es hablar de palabras mayores. Tanto así que entre México y Estados Unidos ofrecían 7 millones de dólares. Al Z-42 se le acusa de 11 delitos contra la salud, secuestro, robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Además, pesa sobre él una orden de detención con fines de extradición de Estados Unidos. Treviño, con mirada penetrante, veía lo que a su paso podía en su trayecto a las instalaciones federales. Ya adentro, dio sus datos generales y se sometió a las pruebas de identidad. El presidente Peña Nieto de Gira por Gran Bretaña felicitó a su gabinete de seguridad. Sin duda, un gran logro en materia de seguridad para nuestro país. Treviño tiene 38 años, nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es el menor de 13 hermanos. Su carrera delictiva empezó desde que era menor de edad y podría decirse que se graduó al sustituir a su hermano Miguel Ángel, quien fundó y lideró a los Zetas hasta antes de su captura en julio del 2013. Trató de darle un viraje a la organización. Diego Osorno, autor del libro La Guerra de los Zetas, dice que a diferencia de Miguel Ángel, el Zeta 40, Omar, el Zeta 42, buscaba reformar la organización de sanguinaria a empresarial. Pero se quedó en el camino. En su historial se cuentan las vidas perdidas en el incendio del Casino Royal, el secuestro y homicidio de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y ataques a las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en Nuevo León y Tamaulipas. Ahora, ¿cómo es que el heredero de esta sanguinaria dinastía está hoy tras las rejas después de tanto tiempo huyendo? Con un trabajo de inteligencia muy puntual. El reloj comenzó a marcar la cuenta regresiva para el Zeta 42 justo en esta residencia donde las autoridades ubicaron a su operador financiero, que fue justamente quien, sin imaginárselo siquiera, los condujo hasta su objetivo. Los movimientos de Carlos Arturo Jiménez fueron clave al dejar rastros de sus operaciones. Aunque hubo otro factor, las constantes compras del Zeta 42 para su pareja sentimental, según sus autoridades. Pareja que muchos se preguntan si se encontraba entre cinco mujeres que al día de su captura abandonaron la casa cubriéndose el rostro. En las fotografías captadas del interior de la residencia se aprecian artículos de mujer e incluso de pequeños. Para Sergio Ocañas, diseñador y arquitecto, quien ha vivido y crecido en esta comunidad, hay detalles que no concuerdan en todo este relato. Esta persona puede haber dormido ahí ocasionalmente, pero ahí en esa casa no había vida de familia. Como la ventana de su recámara da a la casa del Zeta 42, como nos muestra, solo de cuando en cuando se escuchaba que alguien abría el portón a eso de la madrugada. El portón es eléctrico, entraban y adentro ya no sabes quién está. Según reportes oficiales, la exclusiva zona ha sido escondite de por lo menos 30 miembros del crimen organizado. Cuando un criminal está mucho tiempo en un lugar es porque hay protección. Aldo Fassi ha sido uno de los hombres quien desde el gobierno ha combatido a los Zetas y otros grupos en Nuevo León. Dice que desde sus tiempos como secretario de Seguridad, Monterrey, la capital, ha sido imán para el crimen organizado. Si vas a llevar droga, tiene que pasar por Monterrey. Si vas a regresar armas, tiene que pasar por Monterrey. Si vas a mover dinero, tiene que pasar por Monterrey. Y no solo por cuestión geográfica, sino porque hay tanto dinero que las fortunas de origen ilícito se confunden con las lícitas. Aunque lo que no se puede esconder es la violencia. A solo dos días de la captura del Zeta 42, se descubrieron dos cuerpos. Uno de ellos mutilado, como se muestra en esta foto y en la que se dejó un mensaje claro. No queremos a los Zetas. ¿Es el fin de los Zetas? No, no, no. Los cárteles no se destruyen por la detención de la cabeza. Se transforman en otras organizaciones. Los Zetas llevan ya cinco o seis líderes. Incidentes violentos, dice, se van a registrar porque siempre hay reacomodos y porque hay un factor muy importante. Ahora hay que acallar voces. De eliminar a quienes eran sus sicarios, ahora los están eliminando porque como la mafia saben demasiado. Diego Osorno considera que Francisco Treviño, el hermano mayor de Miguel Ángel y Omar, tomará las riendas de los Zetas, aunque señala, los Zetas difícilmente serán lo que fueron. Los Zetas están desapareciendo ya como estructura, como la estructura original que fueron. Quedan como un concepto, como una tendencia. Y lo que yo tengo la impresión de que lo que seguimos llamando como los Zetas en realidad es el clan de los Treviño. En las últimas horas, también al sur de Monterrey, elementos del ejército sitiaron una bodega ligada presuntamente al Z-42. Para muchos, eso es sólo el principio de lo que se avecina. Todas las detenciones de los grandes capos tienen consecuencias. El no detenerlos también tiene consecuencias. En seguridad, lo que hagas o dejes de hacer tiene consecuencias. A pesar de haber perdido varios de sus líderes en los últimos años, el cartel de los Zetas logró establecer grupos criminales en 22 de los 31 estados mexicanos. Los Zetas se convirtieron en la organización criminal con mayor presencia en México por encima del cartel de Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!